Vale, vamos allá. Mientras podéis mirar mi máquina del tiempo. ¿Máquina del tiempo? La construí yo. Es genial. Una máquina del tiempo de verdad. ¿En serio la has construido tú? La inventé cuando era pequeña. Mis padres querían que estudiara contabilidad, pero en un momento de inspiración... Se me ocurrió la idea. Oye, explícame paso a paso cómo se usa esta máquina del tiempo. Se introduce un fecha... Se baja la manivela... ...y se pulsa el botón grande. Pero es mejor que no la toquéis. Podría haber problemas. Más. Mi cabeza. ¿Dónde estamos? La pregunta es, ¿cuándo estamos? Tirantes superfinos, pantalones colganderos... ¡Puntas teñidas! Dios, creo que estamos en... el pasado. ¡No! ¡No te agobies, Pampán! Usaremos la máquina del tiempo para volver. ¡Oh, no! ¡Apartaos! ¡Oh, lo siento! ¿Estáis todos bien? Un momento, pelorrizado. Aspecto alegre y actitud positiva. ¿Por qué sabéis cómo me llamo? ¡No!